Enrique Santos tiene los boletos para el concierto de Anuel AA en el FTX Arena Gana los tuyos a las 40 de esta hora en tu 94.9 Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, buenos días, feliz lunes, buenos días Gina Ulmos, buenos días Jaro Valenzuela, que lo va, que lo va, desacatado Yes sir, good morning, DJ Extreme What's up, what's up, estamos activos Estamos activos, como siempre, buenos días, feliz lunes, Julio Producer Estamos iniciando Semana Santa Amén Pórtense bien Bueno, podemos tomar vino, ¿no? Sí Y puedes tomar consejos también Ah, bueno Do you know this, todo el mundo conocemos a este tipo de personas Hay gente que son HP el año entero Y luego, tú sabes, Domingo de Ramos, Semana Santa, ahora el Viernes Santo que se acerca De repente son los más religiosos, Gina, la gente más noble y buena gente del mundo Puritanos, mojigatos Vamos a hablar de los mojigatos Hoy a las 8 de la mañana nos acompaña el padre Alberto Y también hoy tenemos un hombre que está bien frustrado Un oyente nuestro, William Que dice que su esposa Le dijo que no hay relaciones sexuales esta semana Porque así le enseñó su madre, le enseñó su abuela Y Semana Santa no se tiene relaciones Vamos a hablar con ustedes A ver si Tienes ciertas reglas en tu familia Que no te gustan, o si te cuadran O que tú piensas fiel que esta semana Tú no comes carne, por ejemplo De la mojigatería Vamos a hablar Exacto Y que opina también el padre Alberto Acerca de todo esto Más adelante no te lo vayas a perder Streaming live en riquesantos.com También estamos en la aplicación iHeartRadio Descárgala hoy así nos puedes llevar contigo Y escuchar donde quiera que vayas Buenos días, hoy es lunes 11 de abril Las noticias más importantes En el show de Enrique Santos Ayuda por desempleo en Estados Unidos Cayó a nivel mínimo La semana pasada el Departamento de Trabajo Reportó que los empleadores En Estados Unidos extendieron una buena racha De contrataciones Al agregar 431 mil empleos en marzo Muy bien Y ya han restablecido también el servicio de luz En la isla del Encanto, Puerto Rico Tras tremendo apagón de varios días Tras un incendio que afectó la central costa sur Un apagón masivo Dejó a miles en la isla sin electricidad La compañía Luma Energy Anunció que ya el 99.7% De los 1.5 millones de clientes De Puerto Rico afectados Ya tienen su servicio restablecido Y por otro lado La Administración Federal de Aviación Dijo que ha pedido elevar las multas A los pasajeros que causan altercados Trifulcas, peleas Durante vuelos Después de dos incidentes registrados A mediados del año pasado La FAA dijo que propuso una multa De 81 mil 950 dólares A una pasajera Pero no La mujer de verdad que se salió del plato Perdió el control, ¿no? Definitivamente Golpeó en la cabeza a un asistente de vuelo Trató de abrir la puerta de la cabina Atacó a cabezazos Hasta le escupió patadas Pelliscos De todo Así que bueno La esposaron Y la multa es de 81 mil dólares La FAA sigue aplicando Lo que llama una tolerancia cero Contra pasajeros rebeldes Por lo que ha dado multas De casi dos millones de dólares Desde enero del 2022 Como debe de ser Y presos deberían de ir esta gente Tú sabes lo que es Que las azafatas A esas alturas Treinta y cinco mil pies de altura Tienen que ser de babysitter también Y ponerle mordaza a los pasajeros Como si fueran unos animales salvajes Come on, please Oye, siento Hablando de vuelos Son cientos de cubanos Ahora que recibieron la noticia Que menos esperaban La mayor aerolínea Que volaba desde la isla de Cuba A Nicaragua Viva Aerobús Canceló de golpe Todas sus operaciones Lo que pasa es que Nicaragua Recientemente permitió La libre entrada de cubanos Sin un visado Y son miles Miles Que se han aprovechado De esto Para ir a Nicaragua Muchos de ellos Viajan desde Managua Entonces hasta la frontera Con Estados Unidos Donde llegan para pedir Asilo político Y la compañía Viva Aerobús Canceló todos estos vuelos Así es Pues estas fueron las noticias Más importantes de hoy Lunes en el show De Enrique Santos Enrique No es fácil Dejas de ver a tu familia Por dos o tres semanas Realmente Sí Es muy pesado Saludos A todos los camioneros Y a las queridas Esa fue La buena noticia De esta hora En el show De Enrique Santos Claro No le busques problemas A los camioneros Como que las queridas Los camioneros son fieles Todos son fieles Y ninguno Están revisando Sus camaritas Ring No creo Cuando están de viaje Obvídate de eso Oye Muchos se portan mal Todo el año Para solo portarse bien Durante esta semana Semana Santa Que comienza hoy lunes El padre Alberto Dice que hay mucha Mojigatería El problema es Que nos inventamos Una serie de cosas Entonces la gente Empieza a crear Su propia idea Quizás lo que le dijo Su abuelita Quizás lo que le dijo A la persona Pero hay mucha Mojigatería Como ustedes saben En la calle La mojigatería Hace mucho daño La palabra del día es Mojigatería Puedes ver mi entrevista Completa con el padre Alberto En mi canal de YouTube Enrique Santos Tú eres fan de mis fotos Extreme Claro que sí Escucha el show De Enrique Santos Nicky Jam Romeo Santos No es mi primo Siempre me pregunta Que si Romeo es mi primo Un hermano Definitivamente No es mi esposo Hello My name is Choose my lady En Choose my news Esta mañana Te vengo con Unas noticias increíbles Tenga cuidado Cuando van a comprar Helado Te puede pasar Lo que le pasó A esta persona Que fue a un Daddy Queen A comprar un heladito ¿A dónde fue? Un Daddy Queen Daddy Queen Daddy Queen ¿Y qué dije yo? Daddy Queen Fue a esta heladería DQ Ah, ¿qué te parece? DQ Y alguien le tumbó la tarjeta Para usar en unos cargos De Only Fans Te traigo los detalles A continuación Y también se va a mirar Todo el mundo está hablando De esto Un tipo que se accidentó Y llegó la novia En vez de ayudarlo Dice Dame la clave La contraseña De tu teléfono Dame la contraseña Quiero ver con quién Has estado hablando Y todas las mujeres Que tienes ahí descarado Dios mío Esa mujer no cree Ni en su propia sombra Los detalles A continuación Aquí en Chusma News Gracias Yesenia De Telemundo 51 Aprendió todo lo que hace Ella en Telemundo Aprendió de mí Yo soy Una eminencia Yo no te escucho Si encenderas tu micrófono Mira Lo primero que tienes que hacer En una escuela Es encender Las radios Es encender el micrófono Gina Tú limpiaste las orejas Primero Tú tenías el micrófono Apagado mi hija No es cierto Si es cierto Yo soy Chusma Lady Y Chusma News Viene a continuación Buenos días Enrique Santos Ey Te regalo los boletos Para ver a Anuel Doble A A las 6 con 40 minutos Traduce a Anuel Y te regalo los boletos Enrique Santos Hay muchas razones Para escuchar A Enrique Santos ¿Cuál es la tuya? Yo tengo un saquecito Para escucharte todas las mañanas I swear to God Todas las mañanas Me levanto con el show De Enrique Santos Lo amo Enrique Santos Enrique Santos Tiene los boletos Para el concierto De Anuel Doble A En el FTX Arena Gana los tuyos A las 6 con 40 minutos De esta hora En tu 94.9 Cámara 1 Standby Llega el noticiero Más imparcial Controversial Y lo más importante Con la mayor Credibilidad Presentado por Canary Pintaluga Visita Buffete.com O llama 888 Buffete 1 Esto es Choose Man News Hello Good morning En el nombre Padre El hijo de Espíritu Santo Hay que portarse bien Esta semana santa Que comienza hoy Eres una mojigata Tú eres el ejemplo De la mojigatería Más grande que existe Júzcame todo lo que quieras Vas para el infierno Lo dice la Biblia Ajá No me imaginas Contigo abajo Jaro cállate En un video viral De que todo el mundo Está hablando Un tipo se accidentó En Cali, Colombia Parece que cayó de una moto Quedó en el piso Llegó la novia Ay los paramédicos Tratando de llevar al tipo Y la mujer Lo que quería era La contraseña Del teléfono celular Para entrar a su teléfono No me importa No me importa No me importa No me importa Esto es increíble Un hombre hasta le dice Señora Pero este hombre Se está muriendo Y usted lo que quiere Es la clave La desconfiada mujer No quería dejarlo ir Sin que le diera La contraseña De su teléfono celular Dios mío Por tu madre Pero que tóxica Gina Tú eres igual de tóxica Era para llamar A su mamá A su familia A su familia Y algo Si algo me llega a pasar a mí El teléfono mío El teléfono mío De la clave mía Es bien fácil Y bien sexual ¿Cuál es? 69, 69, 69 Hablando de esto Hay una customer Visita un Daddy Queens Una de la heladería Dairy Queens Eso dije Daddy Queens La víctima Dijo que después De las 12 de la medianoche Fue a comerse un helado Y cuando llegó a la casa Dios se dio cuenta El día siguiente Que vio varios cargos De 5, 99 De 10, 99 De 35, 99 Cuando se pone a investigar Eran cargos de OnlyFans Dios mío Enriquito Tú que tanto ayudas A las personas Hazte una colecta ahí En el GoFundMe 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 Sí, sí Para pagarle a esta tipa El OnlyFans Los cargos No le ponga una acá Después de esa frase ¿Cómo que se dice? GoFundMe Yo dije GoFundMe GoFundMe Sí, sonaba un poquito Clase de Chusmería Clase de Chusmería Clase de Chusmería En Chusma News Noticia estúpida del día Un diamante verde De este tamaño Es increíblemente raro Qué cosa más linda El valor del anillo De compromiso De Jennifer López Se lo dio el Batman Ben Affleck Ay, Ben Affleck Seguro que está sucio El diamante ese Qué sucio va a estar Ben Affleck No regala nada sucio Es el tipo más limpio del mundo Pero hoy no se echa Un chín de cloro Para que se ponga blanco Ay, claro Lo que hay que lavarte A ti es la boca No fastidie Credibilidad Exacto Esto es Chusmer News Habías dicho Que el anillo Valía como unos Cinco millones de dólares Pero otros aseguran Que vale hasta De diez millones Y es más grande Aparentemente Es más lindo Que el anillo anterior Porque tú sabes Que ellos estaban Comprometidos Hace años atrás Y no llegaron A cazar a alguien Bueno Que lo cuide bien Y ojalá que esta sí Sea la vencida Chusma Claro que sí Claro que sí Mira, el aro mío El anillito mío Vale mucho más Que los diez millones Y el anillo tuyo Claro que sí Recuerde de Que esto El aro mío El que tuyo Aro dice ella Aro como anillo Anillo lo que quise decir yo Exacto Yo le estoy cantando Ahora a Marantony Y el anillo Para cuando Paran pan pan Jennifer López Se lo cantaba a Alex Rodríguez Ahora yo se lo canto A mi novio Marantony Sigue soñando Sí, sigue soñando Marantony Y el anillo Para cuando papi Vamos Let's go ¿No te embarazaste a Noel Todavía? Él sabe Y todos Todos están de acuerdo Un prenup No, ¿verdad? Olvídate los prenups Eso es lo que menos importa Ok Por eso es La mujer noticia Gracias Ella es Susma Lady Me voy Ay, gracias a Dios Ya te estabas tardando Gracias a ti Vete a la iglesia Por favor Marantony Y el anillo Para cuando Mañana vengo con la canción Voy a sacar la canción oficial Hasta aquí El noticiero más imparcial Controversial Y lo más importante Con la mayor Credibilidad Presentado por Canary Pintaluga Visita Buffete.com O llama 888 Buffete1 Esto fue Susma News Afina ese oído Porque tienes que traducir Lo que dice Anuel AA Para ganar tus entradas A su concierto Llama ahora Y gana con Enrique Santos En Traduce a Anuel That's right baby Anuel AA Las leyendas nunca mueren Tu tour En el FTX Arena Sábado 3 de septiembre Con tu 94 9 Y simplemente tienes que ser La llamada número 4 Ahora mismo Al 844 Yes Enrique Y traduce Traduce A Anuel 844 Yes Enrique Vámonos con la llamada Número 4 Ella está en Kendal Se llama Gloria Gloria Buenos días Gloria ¿Cómo amaneces? Buenos días Bien Enrique ¿Tienes el oído Bien afinado ahí? Sí Ok Te voy a poner un clip De Anuel AA ¿Tú sabes que Anuel Se fajó hace un par de semanas Atrás con sus seguidores Porque alguien le dijo Oye Pon ahí Subtítulos Porque no se entiende Lo que estás diciendo Y él dijo Mira Mira wow Mira wow Entonces quiero saber Si te hace falta Subtítulos o no Gloria Hace falta que tú Me digas ¿Qué es lo que dice Anuel? Ready Traduce Anuel Escucha Gloria ¿Qué dijo Anuel? Traduce Ella quiere ver Ella quiere bailar Ella quiere bailar El traductor Hace falta un traductor Para entenderte a ti Gloria Pero oye Felicidades Gloria te acabas de ganar Los boletos Para ver a Anuel Dobleana Las riendas Nunca mueren Tu tour En el FTX Arena Sábado 3 de septiembre Con tu 94 Nueve Felicidades Gracias 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 a ti Gloria Son los mejores Gracias 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 Los felicito Por el programa Tienes dolor Llámame a mí Alexena Yo soy el aguado Que tú necesitas Miami Llámame a mí Tu 94 9 Número 1 Para este hoy Pasamos con Yesenia Nuestros amigos de Telemundo 51 Ayer Tremendo fuego Tremendo fuego en la pequeña Havana Los bomberos hicieron tremendo trabajo Pero desafortunadamente esta familia se ha quedado sin hogar Jessy Sin duda alguna Enrique Muy buenos días Y feliz inicio de semana para ti Aunque no muy feliz para una familia de la pequeña Havana Quienes amanecieron sin hogar Precisamente luego de este voraz incendio Que consumió una vivienda que está ubicada en la avenida 8 Y la calle 2 Todo esto ocurrió a la madrugada del sábado, amanecer, domingo Y pues sin efecto fueron 70 los bomberos quienes tuvieron que trabajar Para apagar las llamas Pero desafortunadamente no pudieron salvar nada dentro Y la vivienda quedó pues no apta para habitar Tenemos todos los detalles sobre este trágico hecho Y también, bueno Enrique, esto es algo que nos concierne a todos Sobre todo por los violentos hechos que involucran a las armas de fuego Ahora el gobierno de Estados Unidos va a presentar en los próximos días Nuevas normas para controlar precisamente Las armas de fuego de fabricación privada ¿Qué te parece esto? No, definitivamente es un tema muy controversial Yo sí creo en la protección de la constitución de los Estados Unidos Que nos permite portar armas de fuego Ahora, creo que se le hace muy fácil Personas que no son estables o que tienen un antecedente Hay que vigilar esto Y también hay ciertas armas que están hechas para guerra literalmente Y que el ciudadano no le hace falta verdaderamente Eso es un tema muy controversial Jessica, ¿qué se sabe de los cientos de cubanos Que han recibido esta mala noticia De que esta aerolínea que viajaba a Nicaragua Viva Aerobús canceló todo? Sin duda, eso es terrible Sobre todo para aquellos que tenían la esperanza De alcanzar el sueño americano Y estaban utilizando a Nicaragua Digamos como el trampolín Para poder alcanzar este sueño Sin efecto, pues son cientos de cubanos Que recibieron la noticia Que la que menos esperaban Pues la mayor aerolínea Que volaba desde la isla Hacia Nicaragua Viva Aerobús Canceló de un momento a otro Todas sus operaciones Y esta información fue notificada A las agencias de viaje Muchas personas Ya habían comprado precisamente Sus boletos para viajar Y los últimos vuelos Fueron el sábado y el domingo Así que imagínate toda la desesperación Hemos recibido llamadas Por parte de usuarios De cubanos Que se encuentran en la isla Y vamos a tener todo eso Para ustedes Al mediodía En nuestro noticiero Telemundo 51 Así que pues allí los esperamos Y si quieren quejarse Y hablar al respecto Pues aquí estamos Para escucharlos Gracias Jessy Ahí estamos pendientes Telemundo 51 Que tengas buen día Igualmente para ti Enrique Un abrazo Somos tú 94.9 Número 1 para Hedge De hoy a las 7 con 40 minutos Te puedes ganar mucho billete Con el billetazo Este Nicky Jam Quédate aquí en sintonía Con Enrique Santos Música Y entretenimiento Más de Pendiente a las 7 y 40 Para tu oportunidad De ganar mucho dinero Con el billetazo Con Enrique Santos Tú 94.9 Las noticias más importantes En el show de Enrique Santos Ayuda por desempleo En Estados Unidos Cae a nivel mínimo Escuchen la semana pasada El departamento de trabajo Reportó que los empleadores De Estados Unidos Extendieron una buena racha De contrataciones Al agregar 431 mil empleos En marzo Restablecen el servicio De luz en Puerto Rico Tras un apagón De varios días Tras un incendio Que afectó La central Costa Sur Un apagón masivo Dejó a miles De personas Sin electricidad En la isla La compañía Luma Energy Anunció ayer Que el 99.7% De los 1.5 millones De clientes afectados Ya tenían servicio Eléctrico Restablecido Así es Y la administración Federal de aviación Dijo que ha pedido Elevar las multas A los pasajeros Que causan altercados Durante los vuelos Después de dos incidentes Registrados A mediados Del año pasado La FAA Dijo que propuso Una multa De 81 mil 950 dólares Para esta señora Que golpeó En la cabeza A un asistente De vuelo No solamente eso Trató de abrir La puerta De la cabina Atacó Con cabezazos Y hasta le escupió Pateó A los tripulantes Y pasajeros A pesar de que La habían esposado Imagínense La FAA Sigue aplicando Lo que llaman Cero tolerancia Contra pasajeros Rebeldes Por lo que ha dado Multas de casi Dos millones de dólares Desde enero Del 2022 Como debe ser Esa gente se comporta Como unos animales salvajes Esa jazafata Y la tripulación Tiene que entonces Entrar como policía Como babysitter Y no debería ser así Si no te sabes Portar bien en un avión No te montes Así es Y si no Ahí tienes las consecuencias Óyeme Son cientos de cubanos Que recibieron la noticia Que menos esperaban La mayor aerolínea Que volaba de la isla De Cuba A Nicaragua Viva Aerobús Canceló de golpe Todas sus operaciones Nicaragua recientemente Permitió la libre entrada De cubanos Sin un visado Y son miles Que se han aprovechado Para esto Llegan a Nicaragua Viajan a Managua Específicamente Entonces tratan De llegar a la frontera Estados Estados estadounidenses Donde ahí piden asilo político Así es Pues estas fueron Las noticias Más importantes Desde hoy En el show De Enrique Santos Enrique Los amigos que nos llevan Están siempre pegados A nuestro app Gracias Radio Por donde viajen De costa a costa Están escuchándonos En este momento Nos subimos al trailer De Bad Bunny Yo nunca me había adentrado Tanto a un trailer Tienen hasta una Gina la trailera Le gustó Le gustó Una camioneta muy cómoda ¿No viste la cama Que traen atrás? Sí Sí Bueno ¿Y el sonido del camión Te gusta también? También Bueno Oye Atención camioneros Gracias por lo que hacen Sé que es un trabajo Muy estresante Y para aquellos que están solteros Gina también Gina Ulmos Mándale un DM En Instagram A pasar Muchos se portan mal Todo el año Solo para portarse bien Esta semana Que es Semana Santa Iniciamos Semana Santa Hoy lunes El padre Alberto Dice que hay mucha Mojigatería El problema es Que nos inventamos Una serie de cosas Entonces la gente Empieza a crear Su propia idea Quizás lo que le dijo Su abuelita Quizás lo que le dijo La persona Pero hay Hay mucha mojigatería Como ustedes saben En la calle La mojigatería Hace mucho daño Yes Que cosa de la mojigatería No te lo pierdas El padre Alberto Lo puedes ver en mi YouTube Good morning Enrique Santos A reír con La clavada De Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Hello Buenos días Con Pablo por favor Si es el que habla Felicidades Pablo Usted se acaba de ganar Un safari Completamente gratis A África Ha sido seleccionado Para el viaje De sus vidas Tremendas vacaciones De parte de Paquete Travel Yo Paquete tranquilices Paquete relajes Paquete olvides De tus problemas Y el estrés Paquete ahorres Un montón Yo no lo puedo creer Yo jamás he jugado Ni a la loto Esto es fácil Le vamos a pagar El pasaje Lo recogen En el aeropuerto De Bemba En África De ahí lo llevan Directamente al hotel Usted descansa Un par de horas Y al día siguiente Lo llevan A un safari Completamente gratis Si si Todo eso suena Muy bonito Pero ya le digo Yo nunca he jugado Ni a la lote La suerte es loca Y cualquiera le toca Paquete Travel Te regala tus vacaciones En estos momentos En safari A África Bueno y que es lo que Tengo que hacer entonces Como dice Pitbull Echa pa allá Todo lo malo Echa pa allá Y vámonos En safari A África Bueno y que Me hace falta Pasaporto Porque usted mencionó Algo de un aeropuerto Que es lo que Tengo que hacer Nosotros le pagamos El pasaje Bueno pero que No entiendo nada Pero todo esto Es gratis Eso suena como Que no es real Lo recogemos En el aeropuerto De Bemba En África De ahí lo llevamos Al hotel Descansa Un par de horas Al día siguiente Lo llevan A un safari Donde usted Tiene que ponerse El disfraz De un mono Y tumbarse Bajo un árbol Por un par de horas De mono yo Si voy con mi familia Como es eso Que me gusta de mono Ellos también Se pueden vestir De mono Tenemos disfraces De todos los tamaños Para grandes Y chicos Pero espérate Espérate Pero me tengo Que disfrazar De mono Que cosa es No sea ridículo Esto es un safari En África Ridículo es usted Porque usted me está Diciendo a mí Que me tengo que disfrazar Yo y mi familia Por unas vacaciones Que me gané Supuestamente Y me está mandando A que me disfrazemos Y también tiene que hacer Los sonidos de mono Repita conmigo No coma tanto ¿De qué clase Ustedes lo que están Es comiendo Tremenda Y yo haciendo Mi idea Que ya me iba De vacaciones Con mi familia ¿Heló? Si Soy el piloto De paquete travel Ah, pero van a seguir Lo mismo No me llame más Que yo estoy aquí Ocupado Que estoy haciendo Angelo del patio No coman tanta P*** Cráense por ahí Con todo su traje Con toda su agencia Aló Mira, aquí lo único Que es el que se va Soy yo Ya te diga compadre Que no tengo tiempo Para esto Están comiendo No me llamen más Ni p*** Si yo soy el tipo De la finca de elefantes Hace falta alguien Que le lave la trompa La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show De Enrique Santos Escucho a Enrique Pa divertirme Pa divertirme Pa divertirme Escucho a Enrique Pa divertirme Pa divertirme Pa divertirme Escucho a Enrique Pa divertirme Pa divertirme Pa divertirme Como ya mismo me voy Me voy a comer un flan Antes de irme All right. Necesitas sexo por lo menos tres veces a la semana. Si no lo pienso bien, la cabeza se me vuelve loca. Y yo dudo seriamente que papá de Dios no me deje entrar a su reino porque yo he hecho un palito a la semana. Por favor. 844. Yes. Enrique, ¿tú qué opinas de esto? Y más adelante tenemos al padre Alberto con nosotros que nos va a hablar acerca de esto. ¿Y cuánto esto es mojigatería? Muchas personas piensan que los puritanos son inventos del hombre y son reglas que se inventan ellos mismos. Y esto no tiene absolutamente nada que ver con la relación con Dios. 844. Yes, Enrique. ¿Es correcto tener relaciones durante Semana Santa? ¿Tú dejas de hacer algo esta semana? 844. Yes, Enrique. Buenos días. Mucha gente se están curando esta semana, como dice Raúl Alejandro. Cúrame. Tú no está y cuatro nueve, número uno para Hits de hoy. Te regalo mucho billete con el billetazo a las siete con cuarenta minutos. It's Monday Morning. Let's go. Hace unos días me caí del cielo. Cúrame, Raúl Alejandro. Buenos días. Feliz lunes. Iniciando Semana Santa. Amén. Saludos para todo el mundo en mi Instagram Live. Aquí nos puedes ver, escuchar y también opinar. William, mi oyente, está frustrado porque él dice que su mujer le ha dicho que esta semana no hay relaciones. Porque así le enseñó su mamá y su abuela. Escúchense esto. Oye, Enriquito, tengo un problemita que mi esposa me tiene a dieta. Porque según su familia, dice que en la Semana Santa no se puede tener sexo. Entonces yo quisiera que tú le preguntes al padre, a Beto, a Papa, a alguien. A ver si eso es verdad porque me tiene a dieta y yo ando mal, Enriquito. No puedo estar un día sin eso. Yo soy cubano y el hombre cubano necesita sexo por lo menos tres veces a la semana. Yo lo pienso bien, la cabeza se me vuelve loca. Y yo dudo seriamente que Papá Dios no me deje entrar a su reino porque yo le he hecho un palito a la semana. Ok, estás de acuerdo con William. ¿Y qué opina el padre Alberto? Él dice que quiere saber lo que dice el padre Alberto o el Papa. No tengo el teléfono del Papa, pero sí del padre Alberto. Y estará con nosotros en la siguiente hora opinando de esto. 844, Yes, Enrique. Tú dejas de tener relaciones esta Semana Santa. Dejas de hacer algo durante Semana Santa. Dejas de comer carne. Gina. Mira, yo haciendo cuentas, yo creo que tú no hubieras nacido en enero si tus papás no hubieran tenido sexo en Semana Santa. Porque los niños que nacieron en enero son producto de la Semana Santa. Así que, imagínate. Por eso le pusieron apellido Santos. O sea que sí se hace el chaca chaca, como diría nuestra querida doctora Nancy Álvarez, para Semana Santa. Gracias Gina por tu opinión y puedes ver que Gina tiene las piñas guindadas de las orejas esta mañana. Si quieres ver de qué estamos hablando, lo puedes ver en Instagram en estos momentos. Enrique Santos, estamos en vivo en Instagram. También nos puedes, dame follow por acá si no me sigues también. Luis, buenos días. Perú está activado. Soy hijinks. Son hijinks de junio. Dice Mr. Beast, como usted dice, está diciendo Gina para los babies que nacen en enero, como nací yo. Vámonos con Anónimo, se comunica desde West Palm Beach. Anónimo, en tu opinión, ¿es malo en los ojos de Dios tener relaciones durante Semana Santa? Buenos días Enrique, primero de nada. Saluda el equipo y me encanta lo que hacen. Thank you bro. Enrique, pero en cuanto a eso, yo soy una persona como que a lo mejor no tengo la información suficiente. Y por eso estoy llamando. Por dos razones. Tengo dudas. ¿Qué es lo que significa Semana Santa? Por favor, si me puedes explicar. ¿Y cuántas veces una persona puede tener relación en una semana? Lo normal. Porque el señor estaba diciendo tres, pero creo yo, opino que él no tiene relación. ¿Tú crees que él está exagerando? Oye, tres veces a la semana es una relación perfecta. Yo creo que es un salvaje. Y la parte que él dice, dice que el hombre cubano, él dice que el hombre cubano necesita, o sea, que necesita tener relaciones tres veces a la semana. ¿Y solo los cubanos? Él dice que él se le explota la cabeza. Escúchate esto. Y el hombre cubano necesita sexo por lo menos tres veces a la semana. Presumido. Oíste Gina, buscate un cubano. ¿Dónde están las mujeres que están casadas con un cubano? ¿Dónde están las mujeres que están casadas con un cubano? Y quiero saber si aguantan esta semana por qué Semana Santa o no. 844, yes, Enrique, ahí está Sovienda, 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 I'm sorry, desde Boston. Good morning, Sovienda, how are you? Buenos días, Chico, good morning. How are you? ¿Esta Semana Santa hay relaciones en tu casa o no? Claro que sí, es que, ¿y de dónde ya sacó eso, Dios mío? Mi abuela era puritana de ponerse su pañito para ir a la iglesia y llevaba uno, y mi mamá también. Y mi mamá nunca me dijo eso a mí. Hmm, qué bueno. Oye, esas son de la familia que no tienen sexo, pero se juntan a despotricar vecinos en Semana Santa. Es cierto. ¿Sabes? Sí, porque la gente se cree que el sexo es malo, que se compre un librito que se llama Música entre las pábanas. Oh, my God, that's a good one. Sovienda, tú me suenas como una mujer muy religiosa también, anónimo. Y sabia. Y sabia también, y por eso te quiero, quiero dejar que tú contestes la pregunta que hizo Anónimo ahorita. Él pidió que alguien definiera Semana Santa. Bueno, mira, para mí Semana Santa es algo para meditar. Las personas quieren hacerse, tú sabes, yo no soy eso de que de no comer carne. ¿Quién dijo eso? El que en el tiempo de Jesucristo se comía pescado, pero no era que no se comía carne. Una vida, viste. Yo dudo que, o sea. Exactamente. O sea, cada quien puede hacer un sacrificio. Por ejemplo, Enrique, si tú quieres hacer un sacrificio de algo que te gusta, tú dices, bueno, esta Semana Santa yo voy a dejar de... ¿Qué has ofrecido tú, por ejemplo, Enrique? ¿Tú qué ofrecerías? Bueno, pero esta... Bueno, te digo una cosa, te respondo con no responderte, porque yo creo que esto es algo muy personal. La relación mía con el Creador es algo, en mi opinión, algo sagrado en mi corazón con el Creador. Yo no tengo por qué estar haciendo alarde, haciendo propaganda de qué he dejado de hacer o qué estoy haciendo yo para ser mejor ser humano. Esas son cosas que, en mi opinión, si hay gente que lo quieren hacer público y hacer un TikTok acerca de eso, o ir a la iglesia a rodearse y gritarlo, está bien. Son ellos, cada uno con lo... Hay gente que deja el azúcar, hay gente que deja el sexo, hay gente que deja diferentes cosas. Pero Dios cree que tú, en los ojos de Dios, en los ojos del Creador, tú crees verdaderamente que él o ella, el Creador, te ve como mejor ser humano porque dejaste el azúcar, mejor ser humano porque dejaste el Instagram, mejor o peor ser humano porque besaste a tu pareja esta semana. No, ni el doctor, es por ti mismo. No, no, el doctor sí, porque si tú eres diabético y dejaste el azúcar, el doctor te va a dar un congratulations. A tu cuerpo te lo va a agradecer. Sí, a tu cuerpo. Gracias. Ahí está Olga. Oye, Boston está activado hasta mañana. Good morning, Boston. ¿Cómo estás? Olga, bájale el volumen de tu radio. Olga, escúchanos solamente por acá por teléfono. Buenos días. Buenos días. ¿Tú te abstienes de algo esta Semana Santa? Bueno, yo no como carne, yo respeto la carne, pero me como la carne humana. 844. Yes, Enrique. Que hay algo que dejas de hacer esta Semana Santa comienza hoy. El padre Alberto estará con nosotros en la siguiente hora contestando esta pregunta. También se debe uno de obtener y no tener relaciones sexuales durante Semana Santa. ¿Tú qué dejas de hacer en tu casa, en tu familia, en tu relación durante Semana Santa? Y de aquí nos vamos a YouTube Live. Para todo el mundo que tiene el YouTube, actívate inmediatamente después de esta canción. YouTube, Enrique Santos en YouTube. Ahí nos puedes ver, escuchar y opinar. Gina, mira, tiene las piñas guindadas. Yo sí como piñas, la verdad. Gina, ¿tú comes piña durante Semana Santa? Sí, es muy saludable. Excelente. ¿Tú cortas los trozos de qué tamaño? ¿Tú cortas los trozos de qué tamaño? Who cares? How you cut it? It's all she eats it. Ay, ay, ay. Buenos días, esta es mi go-to karaoke song. Amores como el nuestro. Después de un six-pack de cerveza. Cantamos Jerry Rivera. Buenos días, estamos en YouTube Live. Aquí nos puedes ver, escuchar y también opinar. Esta mañana estamos hablando de un oyente que se llama William. Y William dice que está frustrado. Su esposa le ha dicho que en su casa no se puede tener relaciones durante esta semana, Semana Santa, que comienza hoy. Y dice que porque la familia de ella nunca lo ha hecho, que es algo religioso. Esto es algo que le enseñó la abuela y también la mamá de ella. Y William está frustrado, escucha. Oye, Enriquito, tengo un problemita que mi esposa me tiene a dieta. Porque según su familia, dice que en la Semana Santa no se puede tener sexo. Entonces yo quisiera que tú le preguntes al padre, a Beto, a papá, a alguien. A ver si se juega porque me tiene a dieta y yo ando mal, Enriquito. Que no puedo estar un día sin eso. Yo soy cubano y el hombre cubano necesita sexo por lo menos tres veces a la semana. Si no lo pienso bien, la cabeza se me vuelve loca. Y yo dudo seriamente que papá Dios no me deje entrar a su reino porque yo he hecho un palito a la semana. Por favor. 844, yes, Enrique. No tengo teléfono del Papa. Sí tengo el teléfono del Padre Alberto. Y él estará con nosotros en la siguiente hora hablando de esto y en los ojos de él y cómo lo ve la iglesia. Si esto es un pecado, que alguien tenga relaciones durante Semana Santa. Y quiero saber si tú te abstienes de tener relaciones o si tú dejas de hacer algo durante esta semana. ¿Qué es Semana Santa que comienza hoy? Bueno, esta es la última semana del cuaresma, ¿no? Este domingo es Easter. Este pasado domingo, ayer, fue el domingo de Ramos. 844, yes, Enrique. Vámonos hasta West Palm Beach. Ahí está Yara. Buenos días, Yara. Buenos días, Enrique. Buenos días, muchachos. ¿Cómo estás? Estoy bien. Enrique, mira, yo me embaracé en Semana Santa. Ay, Dios. Igual que la mamá de Enrique. En Semana Santa, eso no tiene nada que ver. Si incluso en la Biblia dice que la mujer no se le puede negar a su esposo. O sea, ella está incumpliendo con el Evangelio. Vamos a buscar ese versículo ahora mismo. Diablo. Ok. ¿So tú crees que ella está pecando entonces a negarle relaciones esta semana a su esposo? Claro que sí. Ella tiene que darle hasta que cejártelo. Gracias, Yara. Eso es de la mía, dominicana. Vámonos a Homster. Ahí está Marbella. Buenos días, Marbella. Buenos días, chicos. ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! ¡Esa es la actitud! ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué come toda la Semana Santa? Estoy de acuerdo con el señor. ¿Por qué? Sí, dos o tres veces. Estoy casada con un cubano y soy venezolana. ¡Eso! Caliente la cosa. ¿Y así funciona? ¿De a tres por semana? ¿Así funciona? ¿Tres veces? Dos o tres. Gina, tú sabes. No, Gina no sabe. No, Gina no sabe. Por eso pregunta. Fíjate, no, nunca con un cubano, pero bueno, uno no sabe. Te falta, Gina, te falta. Que te va a gustar, que te va a gustar, Gina. Dios. Gracias por llamar, Marbella. A ver, Julio, en tu casa se abstiene de algo esta Semana Santa. Bueno. ¿Qué es lo más común? Ellos comen pizza de queso el viernes, yo como pizza de todo el viernes. Con comerol. Escúchame. Ok. Lo que están escuchando la gente ahora mismo, no lo hubiéramos tocado, porque eso de verdad es un invento. Y lo que pasa es que, igual que la abuela inventó algo, la hija, y después pasan generaciones sin saber si es verdad. Exacto. Entonces, te queda en la memoria que no puedes comer carne, que no puedes tener sexo, que no puedes hacer algo, bla, 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 bla. Se convierte entonces como una tradición. Una tradición. Y tú sabes. Pero la Biblia no dice nada de eso, ¿no? No. O sea, no comer puerco, no comer pollo, que no se puede comer carne. Vamos a ver lo que dice Wittipiña. Exactamente. Entonces, realmente. Busca, hijaro, busca. O sea, realmente esa mentira la pasan. Acaben ya con la mentira. Ahora, lo que sí busqué fue lo que dijo nuestra oyente ahorita, de que el hombre, de que la mujer se lo tiene que dar. ¿Lo encontraste en la Biblia? Uno de Corintios 7, 3. ¿Qué dice, Gina? Dice, la mujer no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Así mismo. Qué machismo. Va de los dos lados. Así mismo. El esposo no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino la esposa. O sea, es de ambos. Entonces, esa cuestión cuando dices, no, hoy no quiero que me duele la cabeza, eso es un pecado. No pueden usar eso como una excusa. Óyeme, esto se convierte, caballeros, en supersticiones, entonces. Pasa de una cosa, de reglas, ¿no? De una religión, a tradiciones, en una familia, y entonces una superstición. Hay gente, por ejemplo, que durante Semana Santa, específicamente el Viernes Santo, no lavan ropa. ¿Qué tiene que ver que tú no laves la ropa? No, no lavan ropa. ¿Hay alguien aquí que no lava ropa durante Semana Santa? You lazy, yo. No housework should be done. Viernes Santo dice que no se da al tocar nada en la casa, no se cuelga un cuadro, no se repara una tubería que esté rota. Do not eat or drink anything containing vinegar. Que no se puede comer ni tomar nada que tenga vinagre. ¿Really? ¿Tú crees seriamente que Dios no te va a permitir entrar al reino si tú te comes algo con vinagre? ¿O si te comiste una hamburguesa? Cachú tiene vinagre, so you can't eat ketchup. No se puede comer cachú, entonces, imagínate. Se fatigaron los boricuas. Una de las cosas más famosas que yo creo que todos hemos escuchado es... Estamos en Viernes Santo, Ofe canta. Otra cosa. Eso fue una oyente de nosotros. Repítela, ella nos dijo, nos criticó que no se canta. Estamos en Viernes Santo, Ofe canta. No se canta. Si lo que más se hace en la iglesia es cantar. Sí o no. For me, this week means sacrifice. It's something that you love. Just as God sacrificed his son on this week, it doesn't matter what it is. It's just giving up something that you love, that is what it means. Es algo simbólico. Gracias, Luz. Y como tú lo dijiste, between you and the Lord. Sí, algo personal, tú con Dios o con el Creador, and it's okay. Y si lo dejas de hacer para reconocer y no olvidarte tampoco de los sacrificios de Jesucristo y del Padre, ¿no? Semana Santa solo es de no comer carne el Viernes Santo, pero yo me olvido de esa tradición. Dice Perla Amarín. Hay gente que ni siquiera tocan un clavo. I didn't know this thing. I mean, it's a superstition, but on Good Friday specifically, do not handle any nails or iron tools. Ninguna herramienta que sea de hierro también. Obviamente porque Jesucristo fue crucificado en la cruz con clavos, ¿no? De hierro. Mira, yo te digo una cosa, y todos los dominicanos se van a identificar con esto. Semana Santa es vámonos para Santo Domingo. Todos los tíos míos, todos los amigos míos se tiran para Semana Santa. Uno de los hermanos míos se tiró para Santo Domingo. No está allá ahora. Semana Santa es bebedera, party, a jugar a Domino. I mean, y eso no está en la Biblia. They forget. Se olvida exactamente. Y eso pasa con todos los holidays también. Con Veterans Day, hay mucha gente que se olvidan de los veteranos. Memorial Day, se olvidan de los sacrificios. Dr. Martin Luther King, se olvidan de los sacrificios en realidad. Porque nadie viaja. Porque son estos días festivos. Antes de irnos a la próxima llamada, y rápidamente, había aquí un debate acerca de los aretes de Gina. Ahí está, gracias. ¿Qué significan las piñas? No quiero desviar el tema, pero rápidamente, Miami Watch Freak dice por acá que las piñas son un señal en el cuerpo Swinger. Gina, I knew it was something. These are, you're setting off signals. Yep, yep, yes you are. Pero con el Swinger, ella tiene que tener una pareja para poder intercambiar, ¿no? Que no tiene. That you know of. Rafael, buenos días. All that I know of. Exactly. Maybe she's the third wheel, Enrique, déjala quieta. Este es tema para la siguiente hora. Buenos días, Rafael. Mucha llamada de Boston esta llamada. Buenos días, Boston. ¿Cómo amanece? Aquí va. Bueno, es de Revere, Massachusetts. No, we're in. All right, Revere. Good. Yeah, Revere. Mírame. Si Dios sufrió 40 días, que nos suframos dos o tres días, no es nada. Exacto. Tú sabes, nosotros nos olvidamos que Dios existe. Dios está con nosotros 365 días al año, siete días a la semana. Nos burlamos de Dios. No es que la Biblia lo dice, pero es una tradición de que año tras año, tú sabes, uno debiera hacerlo. Pero lo que yo veo, mucha juventud, que discoteca, como es playa, gozadera. Y si tú ves en nuestros países, esos son los días más que se muere tanta gente. La catástica está así. Tú sabes, es un día o dos. Porque si Dios no, ¿por qué nos recordamos solamente a Dios cuando se muere ahí? Exactamente. Cuando se murió papá. Eso no es así. Estoy contigo, Rafael. Esta es la fecha que uno tiene que, y estas fechas nos recuerdan de eso. Pero yo creo que esto debería ser no solamente durante Easter, no solamente durante Semana Santa o durante Navidad, el nacimiento del niño Jesús. Debe de ser todos los días de tratar de ser mejor ser humano. Y más en estos tiempos. Estoy contigo. Y mira, Dee, I totally agree with you. Dee dice por acá, good morning. Everyone's worried about this one week and this one day. What about the rest of the year? Do we not sacrifice then or we have to wait for the holidays? Porque sacrificamos solamente durante esta fecha y no el año entero. ¿Por qué tenemos que esperar esta fecha para ser buena persona? Y eso también veo eso con mucha frecuencia. Gente que son chismosas, que son mala gente, que le hacen daño a otra gente. Son gente evil y muy cruel. Tremendos HP. El año entero. Y esta Semana Santa, tú ves que son los que más se arrodillan. Y esos son los que te roban la silla cuando tú vas a la iglesia todos los domingos. Pero el miércoles de ceniza lo ves con la frente manchada. ¿Sabes lo que I'm saying? No quiero juzgar, pero we all know these type of people. Be a good person. Not just durante Semana Santa. Hay que ser un buen ser humano todos los días. Amen to that. ¿Es Robbie? Robbie, rápidamente. Robbie en Fort Myers. Buenos días, Fort Myers. ¿Cómo amanece? Buenos días, buenos días. ¿Cómo estás, hermano? Gracias, Fort Myers. Muchas gracias. The best. Thank you. Oye, a toda la gente que nos escucha a nivel nacional, específicamente en Fort Myers, en Miami. Estamos número uno en las mañanas, también en Boston. Thank you. Mucho, un aplauso para toda nuestra audiencia. Gracias, 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 gracias. Thank you, Robbie. Mira, mi opinión, allá en Puerto Rico, desde que yo me criaba, y aquí con los compañeros de trabajo míos que estamos hablando, para nosotros eso es una semana de festejación. Todo el mundo celebra, siguen a acampar, todo el mundo se ha emborrachado en la semana, domingo para la iglesia. No, en otra parte, estoy llamando por lo de la opinión de que la mujer, que supuestamente no puede darle al tipo, que si eso, si lo otro. Dilo, dilo. Pues, como, yo digo, eso son supersticiones, porque si venimos a ver, este, hablando de un tema serio, si seguimos una cosa de la Biblia, tenemos que seguir todo lo que dice en la Biblia, ¿entiendes? No lo que nos conviene, claro. No lo que nos conviene. Exacto. Esa es mi opinión, que mucha gente usa la Biblia a conveniencia, y para mí Semana Santa sigue siendo un día normal, y se recuerda una fecha importante en lo que es bíblico y el evangelio de cada persona, pero a última hora, cada cual en Semana Santa hace lo que le da la gana. Claro. Exactamente. Robbie, muchas gracias. El padre Alberto estará con nosotros en la siguiente hora. Vamos a pedirle su opinión por acá. Félix Cordero dice por acá, en YouTube Live, I love what he's saying here. Very good. Gracias, Félix. Dice, la tradición no te lleva a la salvación. Exacto. La tradición no te lleva a la salvación. Very good. Sigue opinando. 844-YES-ENRIQUE. Para todo el mundo que nos está escuchando en la aplicación iHeart Radio, también puedes opinar adentro del Talkback Feature, adentro del app de iHeart Radio, le das al Talkback Feature y ahí nos puedes dejar tu mensaje y nos llega directamente aquí a la cabina. Enrique Santos. Hay muchas razones para escuchar a Enrique Santos. ¿Cuál es la tuya? Oye, Riquito, tú me vas a poner a mi radio, ¿verdad? De un plato de mañana. Vérez lo mejor en la mañana. En programas como este deberían de haber mucho más. Enrique Santos. Pasamos con Carla y los deportes. Hola, buenos días. Así queda el play-in y los play-offs de la NBA, el Heat de Miami y los soles terminaron como los mejores equipos de la temporada regular y tendrán descanso los próximos días mientras se desarrolla el play-in para conocer a los últimos clasificados a los play-offs. Brooklyn puso fin a su temporada regular con el triunfo de 134 a 126 sobre los Pacers de Indiana y acabaron séptimos en el este, por lo que se van a enfrentar con los Cavaliers en el play-in. Mientras que el otro duelo será entre Charlotte y Atlanta, el perdedor de este choque será directamente eliminado. En la conferencia OS, los play-offs los jugarán los Timberwolves contra los Clippers y Pelícanos contra los Spurs de San Antonio. Los play-ins se van a jugar el martes, miércoles y viernes, mientras que los play-offs empezarán este sábado 16 de abril. En las grandes ligas, las medias rojas de Boston evitaron ser barridos en la serie inaugural contra sus archirrivales, los Chankies. Con una victoria de 4-3, los Reds de Cincinnati vencieron 6-3 a los Bravos de Atlanta. Y felicidades a Scotty Scheffler, se coronó campeón del Master de Augusta, impresionando a todos en el mundo del golf con su gran inicio de temporada. Gracias, Carla. La puedes seguir en Instagram, Carla Alaire. ¡El billetazo con Enrique Santos! 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 ¡Yeah, baby! Looking for call number 4, la llamada número 4. Ahora mismo tiene la oportunidad de ganar fácil y divertido. Si logras en 5 segundos mencionar 3 cosas de la categoría que yo te diga, te vas a ganar tu parte de 5 mil dólares, 250 dólares, te regalo así de fácil, si lo logras. Vámonos a la llamada número 4, 844. ¡Yes, Enrique! Ahí está María en Hayalía, la ciudad que progresa. ¡Buenos días, María! Espérate, es que no te di la introducción como tú te lo mereces. Fer, está María de Hayalía, ¿verdad? Sí, acá está María de Hayalía. Tiene 20 años, dice que la Semana Santa la quiere terminar arrebatada. ¿Qué es eso? Sí, 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 sí. No, ella no dijo eso. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. María, es mentira. María, ¿qué te pasa? Vamos a ir a la iglesia. Oh, my God. ¿Qué fue lo que dijo? ¿Que va a Texas de Brasil el viernes? Ah, sí, sí, eso es lo que me dijo. María, we're playing with you. María, buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Muy bien. Feliz lunes. Tienes 5 segundos para mencionar 3 cosas de la siguiente categoría Vamos para allá Buena suerte Tengo 3 cosas para qué? Te voy a dar la categoría ahora Tienes 5 segundos para nombrarme 3 cosas de esta categoría Oh my god, ok María, en 5 segundos Nómbrame 3 cosas que puedes comer un viernes santo Que no sea carne Go Queso Pan Y un dulce Un dulce Si puede Que peste a boca chico Y no dijiste fish Felicidades, María te acaba de ganar 250 dólares Felicidades María Thank you Thank you for listening Así de fácil y divertido se gana Con el billetazo todos los días a las 7 con 48 con 40 minutos Aguanta la línea María Él es DJ Extreme con la mezcla fuego ¿Qué nos tienes macho? Música de Farruko DJ Adoni Right now El incomprendido Y también en camino Música de Sebastián Ya trae Nicky Jam All the way Pero no pepas Pero no pepas Porque él dejó la pepa Esta semana no puedes tocar pepas Esta semana santa no se puede tocar pepas Esta semana se pasa la hooka nada más Ah bueno Dice Gloria que esta semana No toquen a Bad Bunny Eso es un pecado Ay Dios Oh my God Imagínate Buenos días El que quiere perder su tiempo Que me aconseje Got a ticket Bailando en tu carro Con la mezcla De DJ Extreme No lo pagues Y llámame a mí Alexiana El abogado que tú necesitas Miami Llámame a mí Oh yeah baby Beautiful weather today Muy similar al día de ayer No hay lluvia Muy poca humedad también Cielos Bellos Va a ser un día espectacular Disfrútalo Gina del condado Miami Ha anunciado una estrategia Para mitigar la crisis De viviendas asequibles Así es La alcaldesa Daniela Levín Cava Anunció una directiva ejecutiva Así como fondos adicionales Para el programa de asistencia De alquiler de emergencia Sabemos que ha subido Más del 30% En el último año Saben que También pues No ha ayudado al desarrollo económico Y ejerciendo presión Sobre las empresas locales Para encontrar y retener trabajadores O sea es como un efecto dominó Que se va viendo Entre los trabajadores No pueden pagar una renta Necesitan Un este Pues salarios más altos Ella me explicó Toda esta ayuda En mi entrevista Lo puede Mi entrevista con ella Lo puedes ver en mi canal De YouTube Enrique Santos Son las 7 con 50 minutos El billetazo Con Enrique Santos Cámara pequeña 840 En la siguiente hora Regalándote mucho billete Buenos días Enrique Quédate en donde está La música y el entretenimiento Hola mi gente linda Le habla Yandel La leyenda viviente Y estás escuchando Enrique Santos No te despegues La más dura ¿Ok? Pendiente a las 8 y 40 Para tu oportunidad De ganar mucho dinero Con el billetazo Con Enrique Santos Yo te di mi corazón Y mis sentimientos Mala, mala y nada No me saliste mala Las noticias más importantes En el show de Enrique Santos Ayuda por desempleo En Estados Unidos Cayó a nivel mínimo La semana pasada El departamento de trabajo Reportó que los empleadores En Estados Unidos Extendieron una buena racha De contrataciones Al agregar 431 mil empleos En marzo Muy bien Y ya han establecido También el servicio de luz En la isla del encanto Puerto Rico Tras tremendo apagón De varios días Tras un incendio Que afectó La central costa sur Un apagón masivo Dejó a miles En la isla Sin electricidad La compañía Luma Energy Anunció que ya El 99.7% De los 1.5 millones De clientes De Puerto Rico Afectados Ya tienen su servicio Reestablecido Y por otro lado La administración federal De aviación Dijo que ha pedido Elevar las multas A los pasajeros Que causan altercados Trifulcas Peleas Durante vuelos Después de Dos incidentes Registrados A mediados del año pasado La FAA Dijo que propuso Una multa De 81 mil 950 dólares A una pasajera Pero no La mujer de verdad Que se salió del plato Perdió el control ¿No? Definitivamente Golpeó en la cabeza A un asistente de vuelo Trató de abrir La puerta de la cabina Atacó a cabezazos Hasta le escupió Patadas Pelliscos De todo Así que bueno La esposaron Y la multa Es de 81 mil dólares La FAA Sigue aplicando Lo que llama Una tolerancia cero Contra pasajeros rebeldes Por lo que ha dado Multas de casi Dos millones de dólares Desde enero Del 2022 Como debe de ser Y presos deberían De ir esta gente ¿Tú sabes lo que es La que las azafata A esas alturas 35 mil pies de altura Tienen que ser De babysitter También Y ponerle mordaza A los pasajeros Como si fueran Unos animales salvajes Come on Please Oye Ciento Hablando de vuelos Son cientos de cubanos Ahora que recibieron La noticia Que menos esperaban La mayor aerolínea Antes de hoy Lunes En el show Enrique Santos Enrique 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 Y ahora La buena noticia Muy buena noticia Si eres camionero Y más si trabajas Para Walmart Walmart acaba de anunciar Que los camioneros Ahora ganarán Entre 95 mil Y 110 mil dólares En su primer año Con Walmart Lo que según la compañía Va a aumentar Su salario promedio Obviamente That's good money For a truck driver No For the first year Very stressful job También Estresante Y no es fácil Dejas de ver a tu familia Por dos o tres semanas Realmente Si Es muy pesado Saludos A todos los camioneros Y a las queridas La buena noticia De esta hora En el show De Enrique Santos Claro No le busques problemas A los camioneros Como que las queridas Los camioneros Son fieles Todos son fieles Y neguros Están revisando Sus camaritas Ring No creo Cuando están de viaje Olvídate de eso Oye Muchos se portan mal Todo el año Para solo portarse bien Durante esta semana Semana Santa Que comienza hoy lunes El padre Alberto Dice que Hay mucha Mojigatería El problema es Que nos inventamos Una serie de cosas Entonces la gente Empieza a crear Su propia idea Quizás lo que le dijo Su abuelita Quizás lo que le dijo A la persona Pero hay mucha Mojigatería Como ustedes saben En la calle La mojigatería Hace mucho dan La palabra del día es Mojigatería Puedes ver mi entrevista Completa con el padre Alberto En mi canal de YouTube Enrique Santos A reír con la clavada De Enrique Santos Clasificado PG Para gozar Buenos días Con Pablo por favor Si es el que habla Felicidades Pablo Usted se acaba de ganar Un safari Completamente gratis A África Ha sido seleccionado Para el viaje De sus vidas De sus vidas Tremendas vacaciones Si, si, si Todo eso suena muy bonito Pero ya le digo Yo nunca he jugado Ni a la lote La suerte es loca Y cualquiera le toca Paquete Travel Te regala tus vacaciones En estos momentos En safari a África Bueno y que es lo que Tengo que hacer entonces Como dice Pitbull Echa pa' ya Todo lo malo Echa pa' ya Y vámonos En safari a África Bueno y que Me hace falta pasaporte O algo Porque usted mencionó Algo de algún aeropuerto Que es lo que tengo que hacer Nosotros le pagamos El pasaje Bueno pero que No entiendo nada Pero todo esto es gratis Eso suena como que No es real Lo recogemos En el aeropuerto De Bemba En África De ahí lo llevamos al hotel Descansa un par de horas Al día siguiente Lo llevan a un safari Donde usted tiene que ponerse El disfraz de un mono Y tumbarse bajo un árbol Por un par de horas De mono yo Si voy con mi familia Como es eso Que me gusta de mono Ellos también Se pueden vestir de mono Tenemos disfraces De todos los tamaños Para grandes y chicos Pero espérate 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 Pero me tengo que Que disfrazar de mono Que cosa es No sea ridículo Esto es un safari En África Ridículo es usted Porque usted me está diciendo A mí que me tengo que disfrazar Yo y mi familia Por unas vacaciones Que me gané supuestamente Y me está mandando A que me disfraze de mono Y también tiene que hacer Los sonidos de mono Repita conmigo No coma tanto Pero de que clase Ustedes lo que están Es comiendo tremenda Y yo haciendo mi idea Que ya me iba De vacaciones Con mi familia ¿Pero? Si Soy el piloto De paquete travel Ah pero van a seguir Recibando lo mismo No que no me llame más Que yo estoy aquí ocupado Que estoy haciendo Angio del patio No coman tanta Trajense por ahí Con todo su traje Con toda su agencia Aló Mira aquí lo único Que es el que se va Soy yo Ya te ríes compadre Que no tengo tiempo Para esto Están comiendo No me llame más Ni Ok Ya lo saben ya Cuando me voy Voy a coger el número Para que lo sepan Si yo soy el tipo De la finca de elefantes Hace falta alguien Que le lave la trompa La clavada Cada mañana A las 7 y 10 8 y 10 Y 9 y 10 Exclusiva Del show De Enrique Santos A continuación El padre Alberto Estará con nosotros Y bueno Quiero que ayude A William Que dice Que su esposa Le ha dicho Que esta semana No hay relaciones Porque es Semana Santa El padre Alberto Con nosotros A continuación Oye Enriquito Tengo un problemita Que mi esposa Me tiene a dieta Porque según su familia Dice que en la Semana Santa No se puede tener sexo Entonces yo quisiera Que tú le preguntes A padre Alberto A papa A alguien A ver si eso es verdad Porque me tiene a dieta Y yo ando mal Enriquito Que no puedo estar Un día sin eso Yo soy cubano Y el hombre cubano Necesita sexo Por lo menos Tres veces a la semana Si no lo pienso bien La cabeza se me vuelve loca Y yo dudo seriamente Que papá Dios No me deje entrar A su reino Porque yo le he hecho Un palito a la semana Por favor Vamos a dar la bienvenida Al padre Alberto A ver qué opina De todo esto Lo que nos acaba de decir William Que su esposa No quiere tener relaciones Con él durante Semana Santa Padre ¿Cómo estás? Buenos días Buenos días Y saludos a todos Padre Durante toda tu vida En todos tus programas De radio De televisión ¿Has escuchado algo semejante? Son normas Que la gente se inventa En la calle Yo creo La iglesia dice Que no se coma carne Los viernes de cuaresma El viernes santo El miércoles de ceniza Son días de ayuno Y días así Pero yo nunca he escuchado Que eso tenga que ver Con las relaciones sexuales De marido y mujer Cada uno tiene su forma ¿No? De entender las cosas Pero la iglesia Nunca ha dicho eso Oficialmente que yo sepa Por lo menos No en el siglo XX Ni en el XXI Se puede hacer Como una devoción personal Como una cosa Que uno decide Abstenerse ¿No? Porque uno quiere Pero no imponerse Para su pareja Y la mayoría De estas cosas Padre Son reglas O cosas que se ha inventado El ser humano Entonces Aparte de las tradiciones De la iglesia La gente inventa Sus propias tradiciones Y después dice Dicen así A mí me encanta escucharlos No dicen Padre porque la Biblia dice O padre porque la iglesia dice Y yo digo Bueno que la iglesia Por ejemplo Tú no sabes cuántas señoras Vienen ya mayores Ya señoras de la tercera edad Dicen padre Yo no puedo comulgar Porque yo me divorcié El que no puede comulgar Es el que Después de divorciarse Vuelve a casarse de nuevo Fuera del matrimonio eclesiástico O vive con su pareja Sin estar casado Vamos a decir así Entonces es verdad No debe comulgar Pero ese rollo De que De que la iglesia dice La iglesia no dice eso Y recuerden una cosa La iglesia es mucha gente Porque por un lado Están las normas De la iglesia católica romana Que la mayoría de nosotros Somos de tradición católica Están todas las iglesias evangélicas Y cristianas reformadas Que pertenecen Que es una iglesia espicopal Que es una iglesia de la reforma Pero de tradición católica Entonces que pasa Que cuando la gente dice La iglesia dice Señores Son mucha gente Tengan cuidado con eso Padre Nuestro creador Ve Ve nuestros corazones Ve Y entiende nuestras intenciones Por encima de cualquiera De estas reglas Exactamente Y lo más grande es eso Estás en paz con Dios Estás en paz contigo mismo Mira la gente Piensa que pecado Siempre es sexo Todo lo sexual Eso es pecado Pero nadie te dice Mira yo soy un racista Me confieso que soy racista Que odio a los negros Que odio a los anglos Que odio a los chinos Nadie confiesa eso Por el racismo Eso ofende mucho más a Dios Que las cosas sexuales Que la gente confiesa constantemente Oye que esto con lo otro Todo lo sexual Eso sí es pecado No 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 Óyeme Tú que eres jefe Y tardas más a tus empleados Eso es un grave pecado Tú tienes dinero Y en vez de ayudar a los pobres Lo usas todo para ti Eso se llama egoísmo Tú Que pudiendo dar una oportunidad A otra persona A mejorar su vida Por egoísmo O sea No Lo quieres todo para ti El poder Tanta gente que está adicta al poder Eso es pecado Hablando del poder Me llama la atención De que William dice Que él es cubano Igual que tú padre Él dice que él es cubano Y que el hombre El hombre cubano Necesita Tener relaciones Un mínimo de tres veces Por semana Si no dice Que él no está bien No está bien balanceado Y que se vuelve loco Yo creo que eso Yo creo que eso no tiene nada que ver Que ver con un ser cubano Yo creo que es un poco Una adicción sexual ¿No? Sí Porque tú puedes tener relaciones Con tu pareja regularmente Pero ¿Quién dice que son tres veces La semana? Cinco veces la semana O una vez al mes O sea ¿Quién sabe? O sea Yo creo que cada persona Es diferente También creo que hay una cosa Y es que Si es cierto Que muchas mujeres latinas Ahí acá Yo estoy hablando de las mexicanas Centroamericanas Caribeñas En todas partes Porque yo lo he escuchado En 27 años que llevo Escuchando a la gente ¿No? En las parroquias Hay muchas mujeres latinas Que se han inventado Con el tema de la intimidad Una serie de cosas ¿No? Que esto no se puede Que el otro no se puede Todo tipo de cosas Yo digo Bueno Ah bueno Cuando Dios te ha dado Tu pareja Y tú eres fiel a tu pareja Y ustedes Ambos Ambos Están de acuerdo en las cosas La sexualidad siempre es una cosa buena El problema es Que nos inventamos Una serie de cosas Entonces la gente empieza A crear sus propias ideas Quizás lo que le dijo su abuelita Quizás lo que le dijo a personas Pero hay mucha mojigatería Como ustedes saben En la calle Y conveniencia Y mojigatería La mojigatería hace mucho daño Y los solteros quieren saber Si ellos deben Y pueden salir en dates Y tener relaciones esta semana El padre Alberto Lo contesta a continuación Estamos compartiendo Con el padre Alberto Hoy lunes Iniciando Semana Santa Enrique Estamos hablando De muchas personas En relaciones Que ya están casados Tienen parejas Pero vamos a hablar Un poco de las personas Que están solteras Como Gina Si señor ¿Es un pecado ir Andar buscando perreo Durante Semana Santa? ¿Se puede perrear? ¿Es pecado En los ojos de Dios Ir en una cita amorosa Durante esta semana? Semana Santa Cada uno Cada uno de acuerdo De acuerdo a su conciencia Yo creo Dime que no es un pecado De que ella esté soltera Padre Siendo una mujer tan bella Yo lo que creo Es esto Vivimos en un mundo Donde todo ha cambiado El tema del noviazgo Y del matrimonio Se ha complicado En el tiempo Pero déjenles digo algo Muchachos No les había confesado algo Y ahora que tenemos Al padre Alberto Tengo una confesión Que hacer Adelante Gina En la cuarentena Durante la Pascua Todos estos 40 días Ofrecí Cerrar y darme de baja En todas He dicho Todas mis aplicaciones De buscar pareja O sea que por Estos casi 40 días No me he conectado Ni una vez A buscar pareja O sea Y Bueno estoy esperando Que llegue el domingo De resurrección Para volverlas a activar Otra vez Para volver No si es Es difícil No me ha ido muy bien Pero es cierto Nos volvemos un poco Adictos a estas A estas redes Enrique deja Te digo Y ha sido bueno Porque me he reconectado Con mis amigas He pasado menos tiempo En el teléfono Haciendo otro tipo De cosas más interesantes Te voy a compartir Una Una encuesta Que yo he hecho A ver Cuando hace 27 años Yo empecé A casar parejas Como el 10 o 15 por ciento De las parejas Que yo casaba Se conocían por internet Estoy hablando Del 94 o 95 Ahora En el 2022 Más del 50 por ciento De las parejas Que yo caso Se han conocido Por internet Más del 50 por ciento Más de la mitad Por internet Muchos son médicos Muchos son profesionales Abogados Y la razón es que La gente Mientras más trabaja Ustedes lo saben Que trabajan muchísimo Menos tiempo tienen Para realmente socializar Y conocer gente Entonces una forma Estás cansado Te metes ahí Y empiezas Ah mira Quien es fulanito de tal O quien es fulanita Entonces así se conocen Muchas de mis parejas Y tengo que decir Que con gran éxito Tienen un buen noviajo Se casan O sea que Es simplemente Yo no creía en eso Al principio Les digo la verdad Yo pensaba Esto es horrible Que se conozcan por internet Que horrible Pero ya que Que nosotros Interactuamos tanto Por el Facebook Y el Instagram Y el Twitter Y todo esto Y todas estas redes Especiales Yo creo que Se está convirtiendo Más y más común Claro Y más o más La forma de socializar Puedes ver nuestra Entrevista exclusiva Con el Padre Alberto Mi canal de YouTube Suscríbete Encienda las alertas Y puedes dejar tu comentario Ahí también YouTube Enrique Santos Enrique Santos Hay muchas razones Para escuchar A Enrique Santos ¿Cuál es la tuya? Oye Riquito Tú me pones a mí A reír de verdad De pranito En la mañana Seré lo mejor En la mañana En programas como este Deberían de haber mucho más Enrique Santos Más Odisea Pendiente a las ocho y cuarenta Para tu oportunidad De ganar mucho dinero Con el billetazo Con Enrique Santos La hora En el show De Enrique Santos Llega Llega El Wackass Chisme Con Gina Ulmos Muchas cosas De que hablar Este fin de semana Bueno Vamos a empezar Por lo más lindo De todo Los piecitos De la bebé Índigo De Camilo Y Eva Luna Ya al fin Ellos mismos Dijeron Si ya nació Porque saben Que había Como que especulaciones Y como que Ricardo Montaner Quería decirlo Pero no terminaba De decir que Si ya nació Índigo Ya sabemos Que es una nena Las fotos Las puso En la cuenta De Camilo Y dijo Disculpenme Pero es hora De desconectarme Nuevamente O sea Puso unas fotos Solamente Para anunciarle A sus millones De fanáticos Que la bebé Estaba bien Que la mamá Estaba bien Y hay una foto Muy tierna Enrique En donde se ve Eva Luna En trabajo de parto Sabemos que Su parto fue Dentro de la casa O sea Están los dos Abrazados Sabes Como que Él la está Controlando En el dolor Y todo Y bueno Que nació bien Está sana Y eso es lo más importante Claro Ahora Antes de los bebés Que viene Pues un anillo De compromiso Pero Jennifer López Lo ha hecho Todo Todo al revés Enrique ¿Por qué? Porque Primero Anduvo con Ben Affleck Después Terminó por 17 años Ahorita Va por el segundo Anillo De compromiso Y bueno Ya veremos Si en realidad Esto Ojalá que sí Estoy llorando Que este sea Su último anillo ¿Estás llorando O estás orando? Orando Lo puedo usar de areta Porque tiene el anillo De la primera Engagement Y el segundo anillo Lo pone de otro Pero de diferente color Harold Porque este No es cualquier anillo Es una esmeralda Que muchas veces Por su color Y por su corte Puede ser Mucho más Mucho más caro Que un diamante Pero ahora ¿No hubiese sido Mejor usar el mismo De que el anterior Como que hace 17 años Probamos el amor Algo sucedió Vamos a retomarlo ¿No? Hay mala energía Y mala vibra No porque ¿Se acuerdan? De la primera vez No funcionó Y Necesita Fresh I'm sorry Pero un anillo No es la causa De que si funciona No funciona Gracias Harold Ay que romántico Es cierto Bueno Crucemos los dedos Que este ya sea así El último anillo De compromiso Que recibe Jennifer López Y este amor Les dure Para toda la vida Claro que sí Igualmente Lo que pienso Sobre el romance De Raúl Alejandro Y Rosalía Raúl Alejandro Estuvo en Miami Este fin de semana Presentándose Con lleno total En el FTX Arena Raúl Alejandro Dijiste Dije Raúl Raúl Menso No voy a repetir Lo que tú dijiste En las primeras filas Estaba su novia Rosalía ¿Y sabes quién También estaba por ahí? Me dijeron Nuestros informantes Cibernéticos O sea Alias Grecia Nuestra productora digital Estaba ahí Yailin La más viral Quien acompañó a Anuel Se subió a la tarima Con este Anuel Con Raúl Y pues las novias Estaban en las primeras filas También nos enteramos Que en ese mismo fin de semana Anuel se tatuó Ay Ya el nombre de Yailin O sea Ya pasó a otra categoría Ese romance Oye Pero hay un video Que me ha molestado Acerca de esto Es cuando está Rosalía Sentada ahí Disfrutando el concierto De su novio Raúl Alejandro Y la gente Empiezan a pedirle fotos Para que sepan Me molesta Me molesta Porque ella no pudo disfrutar el concierto Se tuvo que parar Y se tuvo que ir Porque al momento Si tú le Si Si tú aceptas tirarte la foto Con una persona Eso fue lo que ella hizo Ella se tomó la foto Con esa una persona Entonces en la segunda La tercera La cuarta All the roles Se convirtió Se convirtió Eso como un Meet and greet Si She was like And now I can't enjoy myself No puedo disfrutar el concierto Porque ahora Tengo que estar aquí Tirando fotos Por la gente Pobrecita Bueno Shaq Can I get a picture Shaq Said Man I'd like to take a picture With you But if I take a picture With you All these people I have to take a picture With the whole store And I gotta I gotta get home O sea Entré aquí un momentico Para comprar algo Y si me tomo una foto contigo Tengo que traerme una foto Con la tienda entera Shaquille O'Neal Tú lo puedes ver De a una milla Y te vas a dar cuenta Que él Muy difícil disfrazarlo Muy difícil disfrazarlo Es cierto Ni Yailin Ni Rosalía Andaban disfrazadas En ese concierto Oye Pero y qué cantidad De aretes tiene Rosalía No me había dado cuenta Que tenía tantos huecos Eso es para el bluetooth Enrique Eso funciona Para la señal Para colgarse Better reception Look at that Wow Oh my god Sí pero Tiene tantos Hoyitos Sí es verdad Bueno tiene unas aretes Muy lindos Totalmente mi estilo Ahora Paz Hablando de eso De cuando los artistas Dicen sabes que prefiero Irme a la parte de atrás Y quedarme en el anonimato Por lo menos un ratito Vamos a hablar de lo que pasa Con Jen Carlos Canela Que este fin de semana Nos sorprendió Con un Un anuncio Para todos sus fanáticos Diciendo No voy a estar más En las redes Me tengo que retirar de aquí Por mi paz mental Y la verdad que cada vez más Nos estamos dando cuenta Cómo nos dañan las redes sociales Y cómo nos afecta Que lo que él decía Es estoy mostrando algo Que no soy La verdad no estamos Para especular Pero a lo mejor Está pasando por un momento Triste en su vida Y se muestra feliz Y dice Yo no estoy feliz En estos momentos En mi vida Qué bueno que lo reconozca Lo que más me llamó la atención A mí es la parte Donde él dice No estoy orgulloso De mis plataformas Siento que puedo estar Aprovechándolas Con un propósito Mucho más grande Me quiero enfocar En calidad Por encima de cantidad Se ha despedido Jen Carlos Canela Hasta pronto De las redes sociales Ahora O nos dicen Esa estrategia Será que está Quiere No sé Que la gente vaya Y lo entreviste Que buscar Sabes la cámara Y tal Lo sabremos con el tiempo Pero desde aquí Felicidades Yo creo que hiciste lo correcto Cuida su salud mental Ante todo Yo le mandé un mensajito Me respondió ayer Papi estás bien Cualquier cosa Sabes que estoy aquí Para ti Él dijo Estoy bien Gracias Simplemente necesito Un tiempo Fuerza para Jen Carlos Canela Y cualquier persona Que sienta que necesita Hacer lo mismo También Las redes sociales Tú deberías de controlarlas No deja que las redes sociales Te controlen a ti Eso es verdad Esto fue el Huaca Chisme Síganme en mis redes Arroba Gina Ulmos Esto fue El Huaca Chisme Con Gina Ulmos El billetazo Con Enrique Santos 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 El billetazo Jugamos dos veces Todos los días A las siete con cuarenta Y ocho con cuarenta minutos Tienes tu oportunidad De ganarte tu parte De cinco mil dólares Tienes que ser la llamada Número cuatro Hoy si logras En cinco segundos Mencionar tres cosas De la categoría De la hora Te ganas doscientos cincuenta dólares Fer, ¿Quién es la llamada número cuatro esta hora? Acá tenemos a Mari Luz de Genda Tiene treinta y un años Trabaja en delivery Y está harta porque dice que esta semana va a estar haciendo delivery de mucho pescado Mucho pescado Fish, fish, fish Demasiado Oh, María, ese carro va a oler a puro fish María, ¿Estás lista para participar? Sí, listísima Te lo voy a poner fácil María, en cinco segundos Nómbrame tres personas Que tú crees que se deben de retirar De las redes sociales Pero ya Go Ay, Anuel Eh, Jaili Oh, my God Otro Anuel, Jaili Y yo Y yo ¿Qué dijo el yo? Y yo Y yo Y yo Y yo Mari, felicidades Así de fácil y divertido Te acabas de ganar doscientos Cincuenta dólares Gracias Gracias a ti por escuchar tu noventa y cuatro nueve Aguanta la línea Ahí tienes a DJ Extreme Esto es la mezcla fuego Yes, sir Con celcita del flaco Right now Soy Mark Anthony Por ahí viene J Balvin Got some parruco ¿No? No Y hubo alguien Ok ¿Y quién es ese alguien? ¿Conociste a alguien en el Pride Parade ayer? No, bueno Conocí a muchos oyentes Sí Mucha gente saludando Y hubo alguien que te hizo cosquillas Te desmontó del flow y se desapareció Sí, tú desapareciste Nosotros fuimos a comer después Y no sé dónde te metiste Bueno, porque tenía que ir para un cumpleaños Si no iba, si no llegaba Imagínate No, esas piernas peludas las reconocí Yo creo que tú te Una de las dragas ¿Tenía así o no? Tenía las piernas en DJ Extreme Un saludo para Manny Fernández Que está en el sintonía Estaba en el Gay Parade No, no sé Gracias Manny ¡Woohoo! Tú lo veinticuatro nueve Número uno para Hits de hoy Ese es el alguien que hubo de Harold Y hubo alguien Besa bien Harold ¿De qué tú hablas? Manny Compadre, te chocaron y tienes dolor Llámame a mí, Alexena Yo soy el aguado que tú necesitas Miami Llámame a mí Tú noventa y cuatro nueve Número uno para Hits de hoy Pasamos con Yesenia Nuestros amigos de Telemundo 51 Ayer, tremendo fuego en la pequeña Havana Los bomberos hicieron tremendo trabajo Pero desafortunadamente esta familia se ha quedado sin hogar, Jessy Sin duda alguna, Enrique Muy buenos días Y feliz inicio de semana para ti Aunque no muy feliz para una familia de la pequeña Havana Quienes amanecieron sin hogar precisamente luego de este voraz incendio que consumió Una vivienda que está ubicada en la avenida 8 y la calle 2 Todo esto ocurrió a la madrugada del sábado, amanecer domingo Y pues sin efecto fueron 70 los bomberos quienes tuvieron que trabajar para apagar las llamas Pero desafortunadamente no pudieron salvar nada dentro Y la vivienda quedó pues no apta para habitar Tenemos todos los detalles sobre este trágico hecho Y también, bueno Enrique, esto es algo que nos concierne a todos Sobre todo por los violentos hechos que involucran a las armas de fuego Ahora el gobierno de Estados Unidos va a presentar en los próximos días Nuevas normas para controlar precisamente las armas de fuego de fabricación privada ¿Qué te parece esto? No, definitivamente es un tema muy controversial Yo sí creo en la protección de la constitución de los Estados Unidos Que nos permite portar armas de fuego Ahora, creo que se le hace muy fácil personas que no son estables O que tienen un antecedente Hay que vigilar esto Y también hay ciertas armas que están hechas para guerra literalmente Y que al ciudadano no le hace falta Verdaderamente, eso es un tema muy controversial Jessica, ¿qué se sabe de los cientos de cubanos que han recibido esta mala noticia De que esta aerolínea que viajaba a Nicaragua, viva aerobús, canceló todo? Sin duda, eso es terrible Sobre todo para aquellos que tenían la esperanza de alcanzar el sueño americano Y estaban utilizando a Nicaragua, digamos, como el trampolín para poder alcanzar este sueño Sin efecto, pues, son cientos de cubanos que recibieron la noticia Que la que menos esperaban, pues, la mayor aerolínea que volaba desde la isla hacia Nicaragua, viva aerobús Canceló de un momento a otro todas sus operaciones Y esta información fue notificada a las agencias de viaje Muchas personas ya habían comprado precisamente sus boletos para viajar Y los últimos vuelos fueron el sábado y el domingo Así que imagínate toda la desesperación Hemos recibido llamadas por parte de usuarios de cubanos que se encuentran en la isla Y vamos a tener todo eso para ustedes al mediodía En nuestro noticiero Telemundo 51 Así que, pues, allí los esperamos Y si quieren quejarse y hablar al respecto, pues, aquí estamos para escucharlos Gracias, Jessy Ahí estamos pendientes, Telemundo 51 Que tengas buen día Igualmente para ti, Enrique, un abrazo Tu 94.9 Te puedes ganar tus boletos para ver a Anuel Doble A Traduce a Anuel a las 9 con 40 minutos Súper divertido y fácil ¡Enrique! Quédate en donde está la música y el entretenimiento Ey, yo te habla el Alfie, quédate aquí con Enrique Santos Yeah Más Enrique Santos tiene los boletos para el concierto de Anuel Doble A En el FTX Arena Gana los tuyos a las 5.40 de esta hora En tu 94.9 Las noticias más importantes en el show de Enrique Santos Hoy es lunes 11 de abril, vamos a conectar con Julio Vaqueiro, Noticias Telemundo Buenos días, Julio Julio, ¿me escuchas? A ver, a ver ¿No me escuchas, Julio? Estamos teniendo un problema con la conexión acá Hello, hello, hello ¿On my screen? I'm not muted, am I? Ok, ahí está Julio, ¿me escuchas? ¿Cómo estás, Enrique? Muy bien, perdón, tenía un problema técnico por acá, por el lado mío Julio, siempre bueno verte y tenerte aquí con nosotros, escucharte también El presidente Zelensky habló de nuevo, no ha parado de hablar Y pidiendo ayuda obviamente por su país y por su gente ¿Y qué es esta cuestión de que Rusia podría llevar la guerra a otros países? Sí, bueno, es una de las advertencias que está haciendo el presidente Zelensky Dio una entrevista muy completa, además muy franca con el programa 60 Minutes de la cadena CBS en inglés Y en ella pues efectivamente dijo que lo que está en juego son valores muy básicos Comenzando por el derecho a la vida, el derecho a la autonomía de un país Y él cree seriamente que si no se le pone un alto a Putin ahorita en Ucrania Entonces, y si él se siente fuerte, es posible que lleve la guerra a otros lugares y que es impredecible Ahora, por supuesto, estas son las palabras de Zelensky, que es un presidente que está pidiendo ayuda lo más posible Que ya ha advertido que en ciudades como Mariupol, que está en el sur de Ucrania Seguramente hay decenas de miles de personas civiles, inocentes, ya fallecidas por los ataques rusos Es difícil contarlas ahora porque todavía esa zona está bajo la invasión del ejército ruso Pero lo que él quiere poner en contexto es que la situación de su país es muy delicada Y que Rusia puede cobrar más fuerza si esta guerra no la ganan los ucranianos Y pues efectivamente Putin ya nombró a un nuevo general que estará al frente del ejército ruso En este reajuste que están haciendo, donde ya abandonaron la capital Kiev Y están comenzando a llevar los ataques más hacia el este y el sur de Ucrania, Enrique Julio, hablemos aquí en casa, en los Estados Unidos, acerca del COVID-19 Que algunos estados posiblemente están considerando utilizar el uso de las máscaras, de nuevo Sí, habíamos estado viendo que los números bajan y bajan Y de repente estamos viendo un repunte nuevamente en los contagios en 27 estados Es más de la mitad del país en donde se está viendo otra vez que los repuntes aumentan Y algunas zonas, algunos estados o ciudades en particular Están considerando la posibilidad de volver a hacer que las mascarillas sean obligatorias Por ejemplo, Filadelfia hoy mismo podría estar tomando esta decisión Sobre todo obligatorias en zonas cerradas, porque en ciudades como Washington DC, Nueva York Se están viendo estos repuntes Lo que están diciendo las autoridades es que tampoco hay que preocuparse mucho Porque la mayoría de estos casos son de Omicron, de la nueva variante VA2, de Omicron Y no han sido casos graves Las hospitalizaciones siguen en los niveles más bajos que hemos visto en toda la pandemia Ojalá que así sigamos, pero están poniendo mucha atención a que efectivamente estamos viendo la tendencia a subir nuevamente Como ocurrió en los dos años anteriores de la pandemia, Enrique Que veíamos la baja en primavera y luego en verano otra vez comenzábamos a ver el repunte Sí, Julio, también estamos viendo que sigue subiendo el precio de muchos de los alimentos Específicamente, bueno, de productos y, bueno, el precio de los huevos está subiendo también ¿A qué se debe? Bueno, la inflación está, pues, tremenda en niveles históricos Y eso es parte de lo que ha empujado el precio de los productos, ¿no? Entre ellos el huevo Pero ahora, por si esta inflación fuera poco, Enrique, está una crisis de gripe aviar En muchas de las granjas del oeste, del medio oeste del país En donde muchas gallinas están falleciendo, están muriéndose No están poniendo huevos En Iowa creo que se cuentan como 11 millones de gallinas muertas Y eso está provocando que haya escasez de huevos Y ahora puede ser que estamos viendo que los precios continúan subiendo En algunos lugares están pagando casi los 3 dólares por docena de huevos Cuando lo normal era pagar alrededor de uno, uno y piquito de dólares, ¿no? Así que el precio está subiendo mucho y se viene la Pascua Que tú sabes que los huevos, pues, también se consumen mucho en esta época, ¿no? Exactamente, tengo entendido que desafortunadamente tuvieron que sacrificar Muchos de estos animalitos también porque estaban enfermos El presidente Biden hoy va a hablar sobre el control de armas de fuego ¿Se sabe algo de qué va a anunciar o algo nuevo que va a decir? Sí, bueno, él le ha estado apostando mucho a esta idea de controlar la violencia El uso de armas de fuego, concretamente le quiere apostar al uso de armas Y de fabricación casera, explosivos de fabricación casera En donde no hay ningún control Entonces él quiere poder tratar de regular de la mejor manera posible esto Pero lo más importante ahora es que va a anunciar Al que puede ser el director de la agencia de alcohol, tabaco y armas Durante todo este tiempo que Biden ha estado en el gobierno Ha habido una vacante en esta agencia Y ahora se cree que va a anunciar a su nominado Que es Steve Detleback Lo va a hacer en el Jardín de las Rosas en la Casa Blanca Es un anuncio importante porque en muchas ciudades También hemos visto que la violencia ha ido en aumento En Nueva York, por ejemplo, es una ciudad que ha tenido muchas preocupaciones por esto El nuevo alcalde ha puesto todos sus esfuerzos en controlar estos eventos violentos Porque pues sí, desde que comenzó la pandemia También ha estado en aumento el índice de homicidios en Estados Unidos No sabía que estaba vacante esa posición ATF, alcohol, tobacco and firearms ATF por sus siglas en inglés Muy importante Estamos pendientes de ese anuncio por parte del presidente Biden en el día de hoy Julio Vaqueiro, Noticias Telemundo Siempre bueno en hablar contigo y muchas gracias Gracias Enrique, gracias a ti por saludar y estamos a la orden Gracias a ti Feliz lunes, escuchas el show de Enrique Santos Buenos días El noticiero más imparcial Controversial Controversial Y lo más importante Con la mayor credibilidad Presentado por Canary Pintaluga Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1 Esto es Susma News Hello, good morning En el nombre del Padre, el Hijo de Espíritu Santo ¿What? Hay que portarse bien esta Semana Santa Que comienza hoy Eres una mojigata Tú eres el ejemplo de la mojigatería más grande que existe Júzcame todo lo que quieras Vas para el infierno Lo dice la Biblia Ajá No me imaginas Contigo abajo Jaro, cállate En un video viral De que todo el mundo está hablando Un tipo se accidentó en Cali, Colombia Parece que cayó de una moto Queda yo en el piso Llegó la novia Ajá Y los paramédicos Tratando de ayudar al tipo Y la mujer lo que quería era la contraseña Del teléfono celular Para entrar a su teléfono No me importa No me importa No me importa No me importa Esto es increíble, un hombre hasta le dice, señora, pero este hombre se está muriendo y usted lo que quiere es la clave, la desconfiada mujer no quería dejarlo ir sin que le diera la contraseña de su teléfono celular, Dios mío, por tu madre, pero que tóxica, Gina, tú eres igual de tóxica. Era para llamar a su mamá, a su familia. Si algo me llega a pasar a mí, el teléfono mío de la clave mía es bien fácil y bien sexual. ¿Cuál es? 69, 69, 69. Wow. Hablando de esto, hay una customer, visita a un Daddy Queen's, una de las heladerías esas. Dairy Queen. Eso dije, Daddy Queen's. La víctima dijo que después de las 12 de la medianoche fue a comerse un helado y cuando llegó a la casa, se dio cuenta el día siguiente que vio varios cargos de 5,99, de 10,99, de 35,99, cuando se pone a investigar, eran cargos de OnlyFans. ¡Ah, qué bien! Dios mío, Enriquito, tú que tanto ayudas a las personas, hazte una colecta ahí en el GoFundMe. 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 Sí, para el GoFundMe. Sí, sí. Para pagarle a esta tipa, el OnlyFans, los cargos. No le ponga una acá después de esa frase, oíste. ¿Cómo que se dice? GoFundMe. Yo dije GoFundMe. GoFundMe. Sí, sonaba un poquito raro. ¿Qué clase de Chusmería? ¡Clase de Chusmería! ¿Qué clase de Chusmería en Chusma News? Una dice. Noticia estúpida del día. ¡Yuuh! Un diamante verde. ¡Ja! De este tamaño. A ver. Es increíblemente raro. ¡Oh, qué cosa más linda! El valor del anillo de compromiso. De Jennifer López. ¡Oh! Se lo dio el Batman Ben Affleck. ¡Ay! Ben Affleck. ¿Estás seguro que está sucio el diamante ese? ¿Qué sucio va a estar de Ben Affleck? No regala nada sucio. Es el tipo más limpio del mundo. Pero hoy no se echa un chín de cloro para que se ponga blanco. ¡Ay, claro! Lo que hay que lavarte a ti es la boca. No fastidie. ¡Credibilidad! ¡Esto es Chusmería News! Habías dicho que el anillo varía como unos 5 millones de dólares, pero otros aseguran que vale hasta 10 millones. ¡Ay! Y es más grande, aparentemente más lindo que el anillo anterior, porque tú sabes que ellos estaban comprometidos hace años atrás y no llegaron a casa al 100. Bueno, que lo cuide bien. Y ojalá que esta sí sea la vencida, Chusma. Claro que sí. Claro que sí. Mira, el aro mío, el anillito mío, vale mucho más que los 10 millones. ¿Y el aro tuyo? Claro que sí. Recuerde de que esto, el aro mío, al cual... ¿El qué, tuyo? Aro, dice ella. Aro, como anillo. Anillo, lo que quise decir yo. Exacto. Yo le estoy cantando ahora a Mar Anthony. ¿Y el anillo pa' cuándo? Pan, pan, pan. Jennifer López se lo cantaba a Alex Rodríguez. Ahora yo se lo canto a mi novio Mar Anthony. Sigue soñando. Sí, sigue soñando. Mar Anthony. ¿Y el anillo pa' cuándo, papi? Vamos, let's go. ¿Y tú no estás embarazada de Anuel todavía? Él sabe y todos, todos están de acuerdo. O un prenup, ¿no, verdad? Olvídate de los prenups. Eso es lo que menos importa. Ok. Yo voy a tener... Por eso es La Mujer Noticia. Gracias. Ella es Susma Lady. Me voy. Ay, gracias a Dios. Ya te estaba embarazada. Vete a la iglesia, por favor. Mar Anthony. ¿Y el anillo pa' cuándo? Mañana vengo con la canción. Voy a sacar la canción oficial. Hasta aquí el noticiero más imparcial, controversial y lo más importante. Con la mayor credibilidad. Presentado por Caner y Pintaluga. Visita bufete.com o llama al 888-BUFETE-1. Esto fue Susma News. Enrique. Quédate en donde está la música y el entretenimiento. Hey, hey, what's up? It's the Kid Romeo y estás escuchando a mi pana, Enrique Santos. ¿Más? Buen torre. Welcome to the paradise. Enrique Santos tiene los boletos para el concierto de Anuel AA en el FTX Arena. Gana los tuyos a las y cuarenta de esta hora. El tú, noventa y cuatro nueve. Te pienso desnuda. Yo cantaba y ya fue el claspolo. Yo nunca pude desayunos. Me gustaba un no. Para entretenimiento y hits en las mañanas. Enrique Santos. Escúchanos en tu radio y en el iHeart Radio app. Tú, noventa y cuatro nueve. Número uno para hits de hoy. No me siguen todavía. ¿Qué me coge? J.Coy y Cortés. W. Directamente desde la base. J.Cortés. El tiempo volando. Pero cuando te dé hambre no podemos comer. Damas y caballeros, desde la base. Señoritas W. J.Cortés. Hayes. Los legendarios. Hay al químico. El soporte del movimiento urbano. Ustedes saben ya. ¿Cómo estuvo tu fin de semana? ¿Qué hiciste con la familia? Bueno, feliz lunes. Es la gringa malatina Kim Marie. Aquí por tú. Noventa y cuatro nueve. Número uno para hits de hoy. Y mira lo que tengo hoy para ti. Entradas para ver a Prince Royce en concierto. Si quieres saber o un consejito de cómo puedes ganar, llámame. Uno, ocho, siete, siete, cuatro, cinco, siete, ochenta y ocho, ochenta y ocho. Y mira para ti. Saludos mi gente. Le hablo el Negrito Josclaro. Ozuna ya está escuchando tu noventa y cuatro nueve. Te lo dice Ozuna. Tu noventa y cuatro nueve. Número uno para hits de hoy. ¿Cómo tú estás? Hello. ¿Cómo tú estás? Estoy bien. Pero te tengo una pregunta. ¿Qué tú harías si estuviste tan cerca a la tarima en el concierto de Prince Royce que él te puede pasar el micrófono? Oh, my God. Mira, no te olvides. Tengo entradas para el concierto de Prince Royce a las doce y cuarenta. May. Gracias por ver el video.